Música 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 Ya no me ha salido la pinche cajita esa de herramienta Música 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 Vamos a ganar O sea, en el juego hay dos salidas Y una escotilla Ajá, pero la escotilla nada más se abre cuando queda un solo jugador Y es cuando se abre la puta escotilla Pero mientras hay dos pinches puertas de esas grandes Ajá, dos grandes, es lo que yo vi ahorita Porque yo fui a una y estaba cerrada Y yo sacate la gorra Es que cuando dijo Lara que iba a abrir una Es porque iba a abrir la otra Pues es que yo fui a abrir una, pero este güey me llevó por la espalda Puta madre es esta Voy detrás de ti Escóndete güey, escóndete güey Pues déjame ver a dónde, cabrón Déjame ver a dónde, cabrón Yo encontré Ay güey, es la enfermera güey Escuchó aquí cerca, pero no sé a dónde verla Y eso fue, le gusta de negro Le gusta de ese, o sea, un pinche motor güey Le gusta de ese, o sea, un pinche motor güey Ya la cagué güey La cagué güey Ya la cagué güey Le di antes, güey No, espérate a la verga, ahí viene Ahí viene güey Hija de su puta me trae detrás de mi Ay no mames esta muy escondido El hijo de la verga No wey yo me escondí Estoy aqui arriba de una de las casillas wey Se acaba de levantar la mona wey Si ya se me pasa lo de mio Se fue hacia un lugar wey lejos Es que apenas para que pudiéramos ver donde esta cada uno wey Ahí estoy wey Anda por una de las orillas wey Ahí viene hacia el centro A la madre que vienes amigos Listo, listo No la vayas a cagar wey Si caguenla, caguenla porque esta cerca de mi Y si wey ahí viene Ya se fue a una de las casas wey Si una casa wey Corran, corran, corran esta con ustedes No te vas No te vas Échate Y Ya Mira que vas a ventana wey Ella va para abajo Ella va para abajo Estas Atras de ustedes Va para atrás de ustedes Agarra un otro vato Agarra un otro vato Ah no, es el otro puñetas wey Si no, pero ella viene para aca Ella esta en la caja En la casa del centro wey Quien fue el motor Quítate de ahí El que esta en el motor Quítate de ahí Ya la vi Ya la vi Ya la vi Va por ti Va por ti Corre, 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 corre Ya se fue Ya se fue Ya se fue Va hacia... ¿Va hacia donde va? Hacia a mi Viene por mi Viene por mi Viene por mi Oye, viene para aca Oye, viene para aca Oye, viene para aca Oye, viene para aca Para donde? Bueno, soy yo Ya escuché los latidos Ah, si, si, si Ya va por ustedes wey Va por ustedes, corre, corre, corre Que se chingó un cuate wey Osea, que acabo de cubrar, no mames Te acabo de cubrar, no mames Si, di wey Si, wey Por le pendejo te voy a quebrar Va para la ca- Para cual caso? Ya se lo quebró Ya se lo quebró No, no, no La de arriba wey Está casando al... Al cuate de nuestro amigo wey Te lo quedo acá 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 Avisando porque estoy abajo de ahí Donde estaba wey El vato Estoy arreglando el motor, que chino Por le pendejo le había echado la luz Pinche vato pendejo wey Me había echado la luz wey El vato se pendejo El vato se pendejo Por que tengo volando sobre mi Tres pinches cuervos wey Por que no estas haciendo nada wey Bueno, donde estan ustedes? Por que no hayamos un motor Yo lo estoy arreglando wey Pero yo creo que ya viene por acá la pendeja ¿Donde estas? Estaba cerca de donde estaba yo Arriba de mi casa Abajo wey, donde estaba el vato wey Ya la ve, ya la vei Voy a salvar al camarada este Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Esto me hace mal Oye ya Oye ya Oye wey, no lo veo Donde esta? Cerca de... A la verga wey A la verga wey Ah se bajo, el puto se bajo wey Se bajo wey Ayuda, ya mali verga wey Ya te viff Yo te vi de aquí te estoy viendo como te va a cargar Yo te vi de aquí te estoy viendo como te va a cargar Yo te vi de aquí te estoy viendo como te va a cargar Jajajaja ¡La verga! xD Yo vi como te colo wey Yo te vi corré wey ¿De aqui te vas a cortar? Y aguanta Estoy contigo van? No, wey, ya se fue Va para los que están arriba Con el arabe y el otro vato Sí, wey Corre, corre, corre Y viene para acá Ven de aquí Unos pirulas, wey, te voy a dar La cague La cague Chinga tu madre No mames, wey, salió bien cortito Vente Vente Ah, no, que está, que está, aguanta, aguanta, aguanta Ya la vi, ya la vi No, que está, aguanta, aguanta No, que está, aguanta, aguanta No, que está Corre, wey, corre, corre Ya no tengo cajita de herramientas Ya si, wey Aguanta Viene 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 Esta desmadrando el motor Esta desmadrando el motor Estoy arriba Yo aquí abajo, ya se fue Vamos a arreglar el motor Si ya la vi irse ¿Donde estas? Aquí abajo estoy con el arbre Creo que es La cagaron wey Fue el arbre la cago ¿Ves lo que estoy haciendo wey? Listo Vámonos Acá arriba, siganme, siganme Hay otro acá Acá Vá aparte Ah wey viene viene Ahí viene viene Entrale wey Arabe salte wey Esta cerca del motor, salte wey No 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 me fui Me fui hasta una esquina wey Estoy arriba Verga me encontro Wey no me deje salir Me agarro de una vez wey Me encontro wey A quien clavo? A mi me voy a clavo la pena Al batbol wey Vamos a arreglar el motor Vamos a arreglar el motor No estoy lejos de ustedes Si podemos Javi, si podemos Si wey andamos que sobre uno wey El otro wey que también esta arreglando el motor wey Me voy por toda la orilla wey Voy contigo wey para distraer a ver si puedo ayudar Vamos 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 Por la orilla, por la orilla Por la orilla Por la orilla Yo traigo botiquita En ese aqui me puedo curar Sigue ahi wey ya se fue No aqui no esta wey esta esta al otro lado wey Fue por el otro vato creo A ver sacala Javi Sácala yo te echo ah wey Con la lámpara Vámonos wey por aca Por aca Vente a la esquina Vente a la esquina Ay ay quédate quédate Cúrala 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 No esta dando un motor Nos falta un motor Nos falta uno wey Falta uno wey si se puede Hay que encontrarlo hay que encontrarlo El de arriba ya lo hicieron Ya wey Porque esta en el segundo nivel de la casa Este de aqui ya tambien lo hicimos Ya esta prendida esa mamada Ya wey hay que encontrar uno Hay que encontrar uno wey Ya lo vi ya lo vi Esperen que nos iban a encontrar hace rato Vente 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 No esta aca no wey Pues nos encontro no Ah ya lo hicieron No ya lo arreglamos Javi y yo wey Acaba de tirar al otro vato wey Si al otro vato Si al otro vato A donde estan wey Yo estoy aqui para lanzar la puerta Vente 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 javi Esta aca en frente wey Ya lo colgó el vato wey Hay que escondernos wey pare por el Por aqui lo escucho Por aqui lo tengo Ve la pinta Esta justamente en el Alla esta wey Esta alla arriba Esta alla arriba Aqui por un pinche motor wey Lo anda cuidando hay que aprovechar eso Anda cuidandose wey Esta alla arriba el vato Si a la madre wey Esta bien cerquita esta bien cerquita Esta abriendo todo Javi ahi esta el motor wey Vamos o que? Que? Aca esta el motor Javi Ven 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 Aca aca Javi Aca 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 Mira ahi derecho wey asomete Ahi derecho esta el motor wey Lo he visto? Oh si wey Vamos wey Nada mas aguas que ese bato andaba ahi dando la vuelta Ahi esta ahi esta Javi Aqui lo tengo yo wey Aqui lo tengo yo wey Lo estoy viendo todavia wey No mames va a estar Va a estar muy cabron Porque ese wey esta dando la vuelta ahi Monta el motor? Motor? Si wey Si wey esta arriba Ya se lo iba Ya se lo iba Ya se lo iba Ya se lo iba Vertebra wey Yo de aqui lo estoy viendo el vato wey Esta justamente aqui en la esplanada Pero debe haber otro motor no wey No pues ahi estan dos no? Alla hay dos wey Hay dos motores aqui? Si y arriba wey? Si wey A poco no hay otro por otro lado? Pues no se wey Pero estamos aqui los dos Estamos aqui Javi esta aqui al lado mio creo Si aqui donde estoy yo tambien aqui Me esta sonando el pinche corazon wey esta cerca este vato Ese vato esta ahi arriba wey de la esplanada esa Aja aqui esta que estoy viendo yo wey Esta abriendo los Andan buscando en los armarios wey Aja Aja Que alguien se vaya hacia el otro lado wey a ver Bueno me voy hacia el otro lado a ver si hay un motor Aja Chequense este wey no se vaya a ir Si se ven que se va me avisan wey Si se ven que se va me avisan wey Este puto cuervo no me dejan pa Javi 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 correse la casa Hacia la casa grande Javi Aqui estoy con un motor wey Yo estoy con el otro wey No pues este puto cuervo no me deja wey Que pedo con este puto cuervo Correse a mi pa Hacia la casa grande wey Donde esta motor le echo la lampara A ver si funciona esta macho Quiero que ya me dejo en paz Va, va hacia, hacia a ti Javi Ya vi wey Todavia lo escucho yo aqui wey Todavia lo escucho yo aqui wey Ya voy pasando de la mitad del motor Esperenme culos Tuve que dar toda la vuelta wey Quien esta cerca de la puerta wey Yo dos tres pero aguanta Estoy curando Pero hacia que puerta wey tambien No wey es que no se De hecho no se ni donde estan ustedes wey De hecho no se ni donde estan ustedes wey Ese vato esta alla arriba wey Esta alla arriba La tarima esa Yo estoy Mira Ya se lo cargo la madre wey Ya reparare el motor Vamonos La puerta donde estoy yo wey Donde esta un bote wey Yo voy hacia la puerta trasera wey Vamos por toda la puta orilla A ver si encuentro algo Ábrela Javi, ábrela Javi, ábrela Yo te chavos, yo te chavos, yo te chavos Vente mas bol Ahí viene, ahí viene, ahí viene este vato eh Javi Vémonos Ya nuee Paz que pedo wey Pues estaba en la otras puta fuerte wey Aguanta pues ábrela wey abre la otra wey si porque ella esta en el otro extremo no veo donde esta la puta puerta wey ya llegas casi wey ahi esta ahi esta dale dale pero ahi esta ella wey ahi esta ella eh mira aguanta aguanta escóndete ya se le vio la verga se le vio la verga a huevo perro se la llevo la gurri tesoro de supervivencia a huevo somos pinches pros wey ya somos pros en esta mamada wey ya estamos en otro pinche nivel hay like y suscribirse puto que estan viendo pero ya es chede suscríbete suscríbete